Para restar fracciones se tiene que multiplicar así en diagonal, esta diagonal primero, esta diagonal después y luego los de abajo, o sea, quedaría así. Primero acá, 3 por 3, 9, baja el menos, ahora 2 por 1, 2. Ahora los de abajo, 2 por 3, 6 acá abajo. ¿Qué quedó arriba? 9 menos 2, 7. ¿Qué quedó abajo? 6. ¿Se puede simplificar esto? No, ¿verdad? Porque los dos números no se pueden dividir entre un mismo número de abajo, por eso ahí queda, 7 sextos.